Primero, porque afortunadamente tenemos una empresa que no nació ayer. Muchas veces decíamos, nos estábamos preparando 65 años para poder tener y enfrentar una crisis de esta magnitud. Una empresa que en ese momento también afortunadamente existían líderes desde no solo los casi 8 mil trabajadores de EPM, que todos sufrimos, oramos, trabajamos por Ituango, sino también esa creibilidad de los líderes, tanto el alcalde de su momento, el gobernador de su momento, el presidente de su momento, el gerente de su momento, que tuvieron toda la disposición para acompañar y confiar en los funcionarios desde la parte técnica, que llevábamos muchos años en estos temas, que no podemos chicanear con que es que había una hoja de ruta, primero haz esto, dos lo siguiente, no. Eso no había pasado en el mundo, un tema como lo que nos pasó, no había dónde ir a buscar. Hoy el vicepresidente William Giraldo, que ustedes seguro muchos lo conocen, pues no tenía de dónde sacar cómo hacemos un lleno prioritario con pantalla bentonítica, ABC, en una contingencia donde está pasando agua por una casa de máquinas que no está diseñada para que pase a precio. Entonces, en ese orden de ideas, así nos pasó en lo ambiental y lo social, cuando se tuvieron que hacer para poder salvar también la vida de las personas y disminuir ese riesgo, el cierre de las compuertas en el 2019, tener que pensar cómo vamos a mitigar algo que sabemos que va a pasar en tres días, cómo sabemos si compramos agua de salvagina y soltamos a generar completamente los porces para que en un impacto ambiental, que siempre se va a medir en un impacto ambiental, no solamente la extensión del impacto sino la duración, lo podemos disminuir, ojalá cero. Eso no está en ningún libro. Y hoy lo que queremos es agradecer, porque yo creo que se enfrentan los retos, no sólo con las capacidades, sino también con la humildad de recibir las sugerencias de todo un país, porque todos ustedes nos acompañaron, los que no nos acompañaron con oraciones, nos acompañaron con ideas técnicas, por qué no hacen esto, anécdotas, aquí no duramos todo el día, con toda seguridad, Carlos, pero creo que esa fue como la ruta, una empresa unida en torno a un propósito común. Todavía hoy en nuestra empresa Ituango es una prioridad, no hay un funcionario de EPM, así no trabaje directamente en el proyecto, que nosotros levantemos la mano para que nos ayude con algo y diga que no. Eso no pasa en EPM, porque estamos convencidos de la responsabilidad que tenemos con el país. Y no hay ninguna, yo creo que entidad, incluso externa, que uno levante la mano también y no nos ayude, es muy raro, porque realmente la solidaridad de todo el país, desde las instituciones públicas, privadas y de la comunidad, fue muy generosa en el 2018 y todavía lo sigue siendo, a pesar de que tengamos muchas cosas por mejorar.